Nací en un rancho muy humilde, siempre pensando en el futuro Nunca había luz tan poco agua, el pan estaba medio duro Gracias a Dios salí adelante, en las regas hice mi puño Mi infancia sí estuvo pesada, siempre chingando, lemeando, ven Me asesinaron a mi padre, ese recuerdo pegador Son entradas de la gente, siempre huevos lo aseguro A veces se cambian las cosas, de que les vuela en buen momento Formen imperio desde abajo, presenta como su tiempo Ya me tocó vivir de todo, pero el camino es el correcto Disfruto la vida a mi modo, porque para ser perico Donde quieras de cantar, carros, caballos, mi ratito Todo se ve muy bonito, inteligencia y demás Mi gran erema no está en la sombra, explicados nos mirarán Mi caballo al ciclo no quiero, siempre ha sido mi preferido Cuántas carreras ha ganado, cuarto de milla no hay ninguno Que las trampas se le empareje, ni siquiera blancos algunos Nos apodan los narizones, que se llenen distinguidos Cortamos los carros del año, las mujeres nuestro delirio También los botes bien helados, todo el calor es amarillo Mi nombre no lo he presentado, porque dicen que la envidia tiene el sueño muy ligero Aunque yo en eso no me pico, aquí estoy posicionado en buen tren de los cargueros Que sigan viviendo ya su vida Y no se piquen en lo nuevo